Rochi intenta recuperar que le costó obviamente se bucó menudo en su gira en Europa una de las giras, no una no, la gira más exitosa del año 2022 de un urbano dominicano en Europa e Europa, para que no digan que no porque el alfa, que aparecen siempre unos rastreros fanáticos unos charlatanes Rochi RD e y caro no una discoteca de 20 gente conciertos prácticamente de esta manera, de esta magnitud donde los fanáticos en Europa tuvieron la oportunidad de disfrutar de El Gua pero El Gua llegó a República Dominicana ni bien terminó de firmar en el Palacio de Justicia y se mandó huyendo para el estudio a montar maestro, eso hablamos aquí en un contenido porque hay una baja ahora mismo de lo que es Rochi RD de la República Dominicana la calle es real no, no, yo no creo que se la quitaron porque si se la quitan él estando aquí cuando tú estás presente en un lugar te dicen mira, fulano está ahí presente ya le quitaron esto no sí, pero lamentablemente él se fue de gira y hay unos chamaquitos por ahí que andan a 200 planchados como el Yala pero que está bien con eso porque él tiene que tiempo pegado sin bajarle no, eso sí es verdad como dos años entonces lo que hizo fue movilizarse a otra a otra zona para poder mantener continente europeo que los fanáticos no, que le he citado eso, le he citado eso para allá entonces Rochi RD no se desmontó bien del avión fue, firmó rápido pero el papelito que le dan le dan un papel ¿verdad que sí? un recibo le dan un recibo creo que sí una constancia ni bien le di en el recibo y arrancó de una vez para el estudio a montar un par de remakes y en este post que usted va a ver ahí a continuación que los repito saluda a Waldo Calle dicen que Rochi va a lanzar el remix escucha esto no uno ni dos diez remix que me da a mí a entender que Rochi va a hacer un y él va a montar un verso en esos temas para poder música nueva y va a decir que yo soy Rochi con el pecho abierto no porque él no va a tirar el diez remix de tema de él mira lo que dice aquí el post puede tirar uno o dos de él pero lo que dice el post lo siguiente el 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 de ese tema pero en su cuenta oficial Rochi publicó que va para para el 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 Tiene que darle cinco a Rochi Maestro Es que el Yala aprovechó Ese break de Rochi Que no estaba aquí En República Dominicana La ropó la calle Yala sin mentir Tiene más de siete Teme la avenida Sí, loco La ropó la calle En menos de un mes Tiene un CD pegado casi El Yala Estoy soldado Están soldados Mi área Ese tema deberían hacerle Rimi con Rochi Están soldados Están soldados De todos los bates Que no Chopato Debería Debería Inédito Que se llama Logotipato O logotipato Digo yo Una vaina así Tú consideras que se merece Un Rimi de Rochi Un Rimi de Rochi Prochipo Ellos deberían ya Dejarse de vaina Y bueno no Quizá no Bueno Yo creo Yo Tengo un poquito más De estatua internacional Que no Que no Que no Rimi No, no Tú sabes ¿Cuál tema? El chamaquito este Ángel Dior El Ayo Ese está duro Ese está duro Ese tema Sí, ese está duro El Ángel Dior Se llama el pana Deberían hacerle ese Está metido en el bajo mundo Yo creo que Rochi Le sale también ya Un tema Una vez más Con la parita Yomel el Meloso Que la prenden feo La prenden Rochi y Yomel Sí, porque no le hace un tema Hay un Hay un tema de Yomel Que está caminando bien En el bajo mundo Se llama Dos pitolas Dos pitolas Y es un dembow A 200 acelerado Creo que Rochi lo parte A los dos Pila de bandera Por eso es Que los tigres Se llenan No, pero yo estoy preguntando Pila de bandera ¿Cómo pila de bandera? ¿De qué con Rochi? Puede ser No, no Para eso es mejor Que venga con un rack Con un lápiz Bueno, un rack con un lápiz Claro ¿Qué otro tema Tú entiendes Que debería ser De fit En la capital Hay mucho En la 42 Pegado Feo Porque ahora Se pega el dembow En la 42 En la 42 Si tú no pasas Por la 42 Hace un año Los dembow Se pegaban En los frailes Maquito por ahí Que quizá No esté en su mejor momento A nivel de Que Rochi Que payola Y yo Y yo Tú puedes investigar Lo que tú quieras Cuidado con lo que tú vas a decir El Don Fortify ¿Y quién es ese? Combo de ZM ZM Music Y de Ángel Dior Porque Ángel Dior También hay de ahí De ese coro Sí Ese del coro Del coro De la 42 El Don Fortify No, Rochi Cali No, Rochi Cali No, maestro No Una vaina que Rochi Le dijo No, pero sale un remix Con fogón Con Braulio El de Belbo Flow No, Braulio Participar del análisis De qué remix Usted considera Que Rochi Debería Meter mano En qué remix En qué canción Debería hacer un remix Él tiene Algo así Eh, sí Algo así Debería hacerle Un remix A Hey Chanti Del nene Hey Chanti ¿Por qué no? Un reggaeton Con el nene Claro, claro O sea Yo no sé Yo no sé Por qué el nene La amenaza Estando pegado F*** Digo No sé por qué El nene La amenaza Necesitándome Tío Los medios No le dan Como esa presencia Al nene No se mantiene Como cerca De 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 podría ser un buen tema o puede ser un reggaetón nuevo un flow nuevo claro ya estaba estaba en ecuador el fin de semana me tiró al fifa y mi hermano lo sangriento estamos aquí sangriento bien esto está duro claro y porque todos somos del cibao en el amenazo rullay tiene otro él tiene una bachata que va corriendo también que va muy bien la bachata pero él tiene otro no me acuerdo bien pero está haciendo un trabajo que hay cambios en su equipo de que hay una rotación la actividad de nocturna los padres y todo lo demás y que bueno porque el nene yo bueno en una buena para el n seguimos aquí en los comentarios usted tiene que tiene qué tema usted considera que roche y debería hacerle un remix estrategia de roche agarrar todos los temas que están sonando y hacernos ríos la urbana metan mano